El Arca de la Alianza ha inspirado terror y obsesión a lo largo de los siglos. El Arca Dorada guardaba los diez mandamientos y le dio a Moisés línea directa con Dios. Con ella, los israelitas conquistaron Tierra Santa y construyeron un templo. Entonces, en lo que puede que sea el mayor misterio de la Biblia, el Arca de la Alianza desapareció de las Escrituras. Durante cientos de años ha intrigado a reyes, arqueólogos, locos y cineastas. ¿Podrían los estudiosos actuales decirnos dónde está? ¿O tal vez explicar los legendarios poderes del Arca? En busca del Arca de la Alianza. Jerusalén, una ciudad sagrada para muchos, incluso para demasiados. En su corazón se encuentra una colina llamada Monte Moria, que alberga la cúpula de la roca. Desde aquí, Mahoma ascendió al cielo y los musulmanes lo veneran. Antes de eso, Jesús curó a los ciegos y sanó a los enfermos, por lo que para los cristianos también es Tierra Santa. Sin embargo, miles de años antes, Salomón construyó el templo original que albergaría el Arca de la Alianza, la piedra angular de la religión judía. ¿Cómo llegó el Arca y cómo desapareció de allí? Es el misterio que invita a la obsesión. Bueno, ¿qué demonios le pasó a aquella cosa? ¿Por qué el objeto más importante del panorama bíblico se desvanece así como así? ¿Existió? ¿Era producto del autor de la Biblia o no? Por alguna razón, la gente sigue buscando el Arca. Jamás la encontraron. Creo que se van a pasar la vida buscándola porque no creo que esté por ahí. La historia del Arca empezó hace más de 3.000 años. Un hombre llevó a más de 2 millones de personas al desierto del Sinaí, donde se tornaron oscos y temperamentales. Le vendría bien una ayuda divina. Cuanto más espectacular, mejor. Y está a punto de conseguirla. El hombre es Moisés, y según el testamento liberó a su pueblo de la esclavitud. Tres meses después de cruzar las aguas del Mar Rojo, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Dios está a punto de darle a la humanidad un regalo como jamás ha recibido. Los cientos de leyes que recoge el Antiguo Testamento parecen proceder de una fuente superior de sabiduría, al contrario que los diez preceptos que Moisés trajo de la montaña. Los diez mandamientos son únicos. Además de originales, son únicos. Por ejemplo, si miras el código de Hammurabi, recoge toda clase de leyes, incluyendo la del ojo por ojo y diente por diente, que aparece en la Biblia unos mil años después. Por más que busques, no encontrarás un precedente histórico a los diez mandamientos. Moisés también bajó del monte con los planos de un lugar divino donde guardarlos, el Arca de la Alianza. Los planos de Dios eran extremadamente claros. Debían construir un cofre de madera de un metro veinte de largo y sesenta centímetros de ancho por sesenta centímetros de alto de una madera muy elástica de un árbol llamado acacia. Debía ir forrado por dentro y por fuera de oro. En las esquinas del Arca debía haber cuatro anillos dorados a través de los que se insertarían los palos para transportarla. La tapa, la banqueta de Dios, debía ser de oro puro, con dos ángeles de alas doradas, llamados querubines, cara a cara. El Arca sirvió a Moisés de línea directa con Dios. Lo que no especifica la Biblia es cómo. Al parecer surgía una nube brillante sobre la tapa dorada, entre los querubines, cuando Dios tenía algo que comunicarle a su pueblo. Solo los sacerdotes de la tribu de Leví podían llevarlo, según ordenó Dios. Probablemente pesaba varios kilos, pero según la leyenda podía levitar a los que la llevaban. Nadie, ni siquiera los sacerdotes levitas, podían mirarla. Así que la cubrían con pieles de animales y tela azul. Desde el principio era obvio que el Arca tenía un lado oscuro. A los pocos días, dos de los sobrinos de Moisés intentaron hacerle una ofrenda al Arca y fueron incinerados. Cuenta la leyenda que los querubines brillaban sin cesar y carbonizaban a gente y objetos. Gracias al Arca que los guió durante 40 años de deambular y batallas, los israelitas conquistaron la tierra prometida. Era un objeto de un poder indescriptible y de una importancia suprema. Según nos cuenta la Biblia, el Arca iba a la cabeza del ejército en todas las batallas, durante todas las luchas que se produjeron en la conquista israelí de la tierra de Canaán. Las acaban a relucir en todas las batallas para derrotar al enemigo. El Arca estaba siempre en primera línea de batalla. Hay historias extraordinarias de cómo levitaba y volaba hacia el enemigo mientras emitía una especie de quejido. Es decir, cuando lo lees, da un poco de miedo. Un pobre hombre llamado Utsa le puso la mano encima al Arca porque pensaba que se iba a caer. Y el que cayó fulminado fue él. Más tarde, Moisés ordenó que el Arca estuviera dentro de una tienda. No para protegerla de la gente, sino todo lo contrario. La primera conquista militar del Arca y también la más famosa fue la caída de las murallas de Jericó. Los sacerdotes levitas, encargados de transportar el Arca, la pasearon una vez al día alrededor de las murallas durante seis días. El séptimo día dieron varias vueltas y ordenaron a los trompetas que tocaran. Acto seguido, las murallas de la ciudad se derrumbaron. 300 años después, el Arca abandonó a los israelitas con efectos devastadores. Cuando los sumos sacerdotes ignoraron sus obligaciones expiatorias, el Arca no los protegió en la gran batalla contra los filisteos. 30.000 israelitas murieron y los filisteos se llevaron el Arca. Siete meses después, los filisteos la devolvieron. Plagas de tumores y ratas habían acompañado al Arca. Con el tiempo, bajo el reinado de David, los israelitas lograron derrotar a los filisteos y conquistar la última ciudad de la Resistencia, Jerusalén, que el rey convirtió en la capital. Dios habló con David y le dijo que debería construir un templo para cobijar el Arca. Sin embargo, será su hijo Salomón el que lo construirá. El lugar, el monte Moria, el lugar más alto de la ciudad, el sitio en el que, según cuenta la leyenda, Abraham casi sacrifica a Isaac. La visión de Salomón del templo era algo que el mundo jamás había presenciado. Sólo el cedro más fino y las piedras más perfectas formarían parte de él. En el punto más alto tenía la altura de 20 pisos. Salomón se endeudó tanto en su construcción que tuvo que ceder 20 pueblos fronterizos a un reino vecino. Salomón colocó el Arca en el centro del templo. A partir de entonces, sólo el sumo sacerdote se acercaba al Santa Sanctorum y debía entrar en la sala sin ventanas quemando incienso para protegerse de la brillante presencia del Señor. Y ahí se quedó el Arca. De vez en cuando la nombraban en el Antiguo Testamento, pero nunca como arma o sistema de comunicación. Con el tiempo las referencias desaparecen hasta no volver a nombrarla jamás. Ahora lo único que nos queda es lo que muchos arqueólogos llaman el mayor enigma del Antiguo Testamento. ¿Cómo es posible que la pieza central de la religión judía, el único objeto imbuido por la presencia de Dios, desapareciera así como así? Cualquier proceso de búsqueda del Arca de la Alianza debe empezar aquí, en el templo que Salomón le construyó para convertir a Jerusalén en el centro del mundo. Sin embargo, hoy no queda ni una piedra que nos indique dónde se encontraba el templo de Jerusalén. El famoso Muro de las Lamentaciones, tal vez el lugar más sagrado de los judíos, es de hecho parte de lo que queda del Segundo Templo, construido siglos después de que el Arca desapareciera. Algunos de los que rezan aquí esperan el momento en el que el ocupante del templo, la cúpula islámica de la roca, sea destruido y se erija un tercer templo en su lugar. En el templo original, el Arca de la Alianza ocupaba el lugar central y misterioso, el Sancta Santorum. Según el Antiguo Testamento, ocupó su lugar en el año 955 a.C. Sin embargo, alrededor del 620 a.C., las referencias al objeto más importante de la religión judía desaparecen. Desaparece de la historia, es decir, se desvanece de la Biblia hebrea. Jamás la vuelven a mencionar. Una cosa está clara. Solo una crisis de dimensiones catastróficas, interna o externa, podría apartar el Arca del Santa Santorum. ¿La primera crisis candidata? El ataque de un faraón egipcio llamado Shishak unas décadas después de que fuera construido. De hecho, es la historia de Shishak la que inspiró las aventuras en Egipto de Indiana Jones en busca del Arca perdida. Las fuentes egipcias confirman que un faraón llamado Shishak atacó a Israel en el año 1000 a.C. y se llevaron varios tesoros a Tannis, que es, por supuesto, donde nuestro héroe Indiana Jones encontró el Arca con los nazis pisándole los talones. Sin embargo, y desafortunadamente para los fans de Spielberg, todo apunta a que Shishak nunca se hizo con la ciudad de Jerusalén y se conformó con que le enviasen un montón de tesoros a cambio. ¿Qué probabilidades hay de que le enviasen en el Arca? ¿Puede que los ladrones de Shishak incluyeran el Arca? No, la respuesta es no. Es imposible que le hubieran entregado de manera voluntaria el objeto más sagrado que poseían. Además, el Antiguo Testamento dice que el Arca seguía en el Templo en Pascua durante el reinado de Josías, 300 años después, alrededor del 620 a.C. Tres décadas después, en el 587 a.C., se produjo la crisis que para muchos estudiosos explica la desaparición del Arca. La ciudad y su templo fueron invadidos por los babilonios, con el famoso rey Nabucodonosor a la cabeza. Parecería el momento más lógico para la destrucción del Arca y nuestro enigma quedaría resuelto. Sin embargo, no fue así. Los babilonios eran unos burócratas natos y guardaban informes de todo. De hecho, tomaron notas detalladas de todo lo que se llevaron del Templo. El único objeto que les faltaba era el Arca de la Alianza, el objeto principal del Templo. En mi opinión, el motivo por el que no se la llevaron los babilonios es porque no estaba allí. Entonces, ¿dónde estaba el Arca? Ahora llega el momento de esperanza crítico para todos aquellos que creen que el Arca sigue existiendo en alguna parte del mundo. Alguna persona fue lo suficientemente hábil como para sacar el Arca del Templo antes de que llegase el peligro. El suelo de Jerusalén en especial el del Templo estaba plagado de túneles y cavernas. Hay quien ha sugerido que los sacerdotes ocultaron el Arca bajo el monte. Hay un pasaje en el Talmud que dice que el Arca se ocultó en su sitio fuera al que fuera. Aquí es donde muchos buscadores del Arca incluyendo a los famosos caballeros templarios han concentrado sus esfuerzos sin mucho éxito. Otro lugar preferido es el monte Nebo en Jordania ya que un pasaje del Nuevo Testamento dice que Jeremías la escondió ahí. Aún así hay quienes creen que el Arca sigue aquí en las cuevas donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto. Un rollo en particular el rollo de cobre habla de uno de los muchos tesoros que se hallaban allí escondidos. Un buscador del Arca llamado Pendil Jones recaudó dos millones de dólares para excavar aquí y afirmó haber encontrado el aceite para ungir y el incienso sagrado del templo pero no el Arca. Bienvenidos a mi túnel espero que os guste. Oren Goodfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén lleva cinco temporadas investigando arqueológicamente estas cuevas con la esperanza de encontrarle sentido a las escrituras del rollo de cobre. No sé nada del Arca de la Alianza pero espero que el túnel nos proporcione más datos sobre otros lugares donde podrían haber escondido tesoros. Revelación imaginación alucinación hay personas que han encontrado motivos para buscar el Arca en Irlanda Japón o Utah en el lejano oeste estadounidense. Complejas redes de intrigas fiestas en vidrieras las escrituras de los antiguos caballeros han hecho que la gente recorriera el mundo en busca del Arca pero ¿es posible que la tuviéramos delante desde el principio? solo hay un lugar en el mundo que asegura haber encontrado el Arca de la Alianza desde hace siglos incluso milenios. Hay varios lugares que afirman tener conexión con el Arca pero solo hay un lugar en el mundo en el que hay una religión basada en el Arca de la Alianza y ese lugar es Etiopía. Axum la antigua capital de Etiopía aquí misteriosos monumentos llamados estelaes se alzan hacia el cielo esta es una estela rota cuando estaba completa se talló de una pieza única de mármol de 500 toneladas como la tallaron y la erigieron maravilla incluso a la ciencia moderna los creyentes dicen que es obra del Arca de la Alianza junto con estas otras magníficas estructuras afirman que la robaron y que uno de los suyos la trajo aquí el resultado de una pareja épica el Rey Salomón y la Reina de Saba esto es el Kingcat uno de los festivales más venerados del calendario cristiano de Etiopía para estas personas no existe la leyenda del Arca de la Alianza porque es suya durante el Kingcat los sacerdotes llevan réplicas del Arca por las calles de la ciudad para alegría de la gente sin embargo según ellos lo más importante está en este santuario de la iglesia de Santa María de Sion en la ciudad de Axum el periodista Graham Hancock lleva más de 20 años buscando el Arca y tiene curiosidad por el Arca de la Alianza que afirman tener en Etiopía este objeto que ocupa un lugar tan destacado en la cultura de Etiopía es muy importante ya que todas las iglesias del país tienen una réplica del Arca de la Alianza que convierte la iglesia en sagrada la idea de que el Arca esté o haya estado presente en Etiopía es aún más atractiva la historia es la siguiente según el Kebra Negast o el libro de la gloria de los reyes de Etiopía en el año mil antes de Cristo la reina etíope de Saba viajó a Jerusalén para reunirse con el sabio y poderoso rey Salomón la pasión no tardó en sustituir a la diplomacia y Salomón y la reina se conocieron en el sentido bíblico a su regreso a Etiopía la reina dio a luz a su hijo Menelik puede que hubiera vuelto a visitar a su padre a Jerusalén y que convenciera a Salomón para que lo enviase a él y a los hijos de los sumos sacerdotes a Etiopía de camino a la ciudad Menelik robó el arca del templo y dejó una réplica en su lugar en el Santa Santorum tal y como afirman muchos estudiosos esta teoría presenta varios problemas por ejemplo no hay constancia de que existiera la reina de Saba y si existió probablemente era de Saba en Arabia no en Etiopía y por qué el rey Salomón iba a permitir que su hijo medio etíope se llevase la reliquia más valiosa del mundo antiguo hancock 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 no encaja en la historia de Menelik sin embargo cree que Etiopía puede ser el lugar donde descansa el arca de la alianza por varias razones hancock se encuentra entre los que creen que los sumos sacerdotes encargados de cuidar del arca de la alianza lograron salvarla antes de que saquearan Jerusalén y el templo de Salomón en el año 587 antes de Cristo sin embargo cree que los sacerdotes no huían de una invasión de fuera sino de un ataque desde dentro un rey bruto y blasfemo llamado Manase subió al poder décadas antes de la invasión babilónica abandonó la fe judía y de hecho hace algo que es totalmente incoherente en el contexto de la religión judía coloca un ídolo pagano en la santa santorum del templo es prácticamente improbable que los sacerdotes leales a la religión tradicional del arca de la alianza se quedasen en el templo cuando se convirtió en el santuario de un ídolo pagano entonces fue cuando debieron sacarla la pregunta es ¿a dónde la llevaron? Israel ya no era un lugar seguro Graham cree que se dirigieron al sur ya que en Egipto vivían judíos devotos expatriados a partir de los papiros antiguos los estudiosos afirman que los judíos se asentaron en algún lugar cercano al Nilo en 1997 descubrieron los restos de un templo judío que data de aquella época en la pequeña isla de Elefantina es el único templo judío de aquella época que se encuentra fuera de Jerusalén la única justificación posible para la construcción del templo es que fuera el refugio del arca de la alianza el templo fue destruido alrededor del año 400 antes de Cristo en la excavación no se encontraron cuerpos por lo que Graham tiene la esperanza de que trasladasen el arca justo antes del peligro la comunidad judía de la isla de Elefantina se desvanece de la historia literalmente es decir están ahí y de repente desaparecen por otra parte no hay pruebas de una masacre lo que indica que huyeron con la reliquia en busca de la tierra prometida la tierra prometida ya no podía ser Israel con su rey hereje y Egipto ya no era un lugar seguro ¿a dónde fueron? Hancock cree que se dirigieron a Etiopía donde vivía otro grupo de judíos exiliados y sorprendentemente en la misma época en la que se destruyó el templo de la isla de Elefantina la tradición del arca de la alianza apareció en otra pequeña isla en el lago Tana en las tierras es bastante lógico ir a las tierras altas de Etiopía ya que iban siguiendo el río Nilo se encontraron con el lago Tana donde hoy hay monjes y una tradición específica alrededor del arca de la alianza en esta isla olvidada hay un monasterio perdido donde viven los monjes cristianos cuya tradición les dice que llevan 800 años cuidando del arca de la alianza eran judíos pero alrededor del año 350 después de Cristo se convirtieron y enviaron el arca a Axum donde se ha conservado hasta nuestros días a lo largo de los siglos según Grahan el recuerdo de como el arca llegó a Etiopía se perdió y se creó el mito de Menelik para justificar su presencia sea como sea está convencido de que el arca está aquí ¿por qué es el único país del mundo que sigue practicando una religión basada en ese objeto? es decir si hubiera cinco países con religiones basadas en el arca de la alianza la afirmación de Etiopía me impresionaría mucho menos pero el hecho es que son los únicos los únicos y los más dedicados en el priorato de María en Axum un hombre ha consagrado su vida al arca la única persona con la pureza necesaria para vivir en presencia del arca jamás puede dejarla el individuo designado como guardián se convierte en prisionero del arca de la alianza su misión es cuidar proteger y rezarle al arca jamás sale de la capilla hasta que llega el día de su muerte y la regularidad con la que mueren es sorprendente tres de los guardianes con los que habló Hancock murieron en un periodo de cinco años creían que el arca les estaba haciendo daño el último con el que hablé estaba convencido absolutamente convencido de que el arca lo había hecho enfermar dijo desde que estoy en presencia del arca he empezado a perder la vista me está dejando ciego Hancock sabe que muchos estudiosos están intrigados y poco convencidos de su teoría que sin haber examinado el arca se basa en pruebas absolutamente circunstanciales si en Etiopía hemos llegado a una calle sin salida es el momento de retroceder sobre nuestros pasos y volver al templo en Jerusalén de nuevo nos encontramos en el momento crítico en el que el arca de la alianza desaparece del templo en algún momento entre la última mención del arca en la Biblia en el año 620 a.C. y la destrucción del templo en el 587 a.C. y si los sacerdotes la escondieron ¿a dónde se la habrían llevado? según algunos debieron meterla bajo el mismo templo hoy en día no se puede cavar bajo el templo porque las autoridades musulmanas no lo permiten pero no quiere decir que hayamos llegado a una calle sin salida el legado de cavar bajo el templo del monte se remonta a los esquivos e infames caballeros templarios hay algunos que creen que encontraron el arca y otros que afirman saber dónde la escondieron exactamente se llamaban a sí mismos la orden de los pobres caballeros de Cristo o caballeros del templo de Salomón se organizaron alrededor del año 1120 en el periodo subsiguiente a la primera cruzada de 1096 formada por un grupo de nobles franceses los caballeros templarios decían estar en tierra santa para garantizar la seguridad de los peregrinos europeos que iban a Jerusalén después de que cayera en manos de los musulmanes según la leyenda los caballeros tenían un objetivo secreto y no tardaron en dedicar su tiempo a la caza del tesoro empezaron a acabar en el templo del monte con un único objetivo ya que al parecer estaban convencidos por un pasaje del talmud que el arca de la alianza estaba escondida allí lo que encontraron o no sigue siendo un misterio los caballeros fueron separados perseguidos torturados y exterminados alrededor del año 1300 acusados de herejes pero algunos buscadores del arca albergan la esperanza de que los caballeros lograsen esconder el arca dorada antes de que fuera demasiado tarde y dejaran pistas para encontrar el lugar donde la guardaron entre ellos se encuentra el periodista Graham Phillips el motivo por el que decidí salir en busca del arca para ser sincero fue porque vi la película Indiana Jones en busca del arca perdida pensé me pregunto si ese objeto existirá de verdad la primera parada de la búsqueda de Phillips fueron las montañas Shara en Jordania allí según una leyenda beduina un grupo de caballeros ingleses descubrió hace mucho tiempo un tesoro sorprendente con un objeto particularmente intrigante afirmaban haber encontrado lo que describen como un tesoro bíblico un cofre dorado sin embargo no especifican qué era exactamente me pregunto si los caballeros templarios habían encontrado el arca de la alianza no sabemos lo que hicieron los caballeros británicos pero regresaron a Inglaterra sanos y salvos puede que el arca se encontrase entre los tesoros que se llevaron a casa aquí es donde las cosas se complican Phillips se encontró persiguiendo una serie de pistas que los caballeros dejaron en las iglesias en las que escondieron su tesoro primera iglesia el templo Harwick en el archivo de un pueblecito Phillips encontró una referencia en 1192 a objetos sagrados sea lo que sea lo que se llevaron era bastante impresionante porque construyeron una campilla en el templo Harwick para guardar lo que describen como reliquias sagradas hoy el templo Harwick es una residencia privada sin rastro de la reliquia lo que nos lleva a la siguiente iglesia iglesia de todos los santos en Barton Dasset no hay datos de que fuera una iglesia de los templarios pero durante la restauración encontraron estos extraños murales incluyendo este de un hombre con la cabeza cortada los caballeros templarios veneraban la cabeza de Juan Bautista y Phillips descubrió una leyenda local que encajaba con el mural supuestamente un historiador amateur llamado Jacob Cope Jones descifró su significado hace más de un siglo luego volvió a codificar las pruebas en una vidriera en otra iglesia la pequeña iglesia de Langley la vidriera se llama la ventana de la epifanía no me costó mucho imaginarme que había una cierta imaginería en el mural la ventana describe la historia de tres magos que visitan a Jesús con cofres de oro incienso y mierda ¿qué tenían los reyes magos que eran tan importantes? bueno en la Biblia los tres debían buscar el lugar donde iba a nacer Jesús y lo encontraron siguiendo una estrella la estrella está dibujada aquí pero al parecer hay dos una encima de la otra las dos estrellas se asocian con el arca de la alianza los dos ángeles que hay sobre la tapa se supone que deben ser el arcángel Miguel y Gabriel estas son las dos estrellas de la osa mayor que en aquella época se llamaban Benetech y Mitzar junto a estas estrellas están las letras B y M y pensé ¿tengo que seguir una estrella? pero ¿cuándo y dónde debía seguirla? la epifanía se celebra el día 6 de enero según la tradición un ave cantó medianoche para anunciar el nacimiento de Jesús y este pájaro es un fénix de repente recordé que la torre de Bartum Dasset la que estaba entre los dos templos que habían construido los templarios se llamaba la torre fénix así que Phillips fue a la torre a medianoche del 6 de enero y las estrellas lo llevaron directamente hacia bueno hacia algo como esto sabía que buscaba un arca de ladrillos rojos pero pensaba que iba a ser más grande no sabía qué tamaño tendría el arca pero mientras iba por la carretera de repente vi esto y encajaba a la perfección estaba emocionado si tengo razón lo que hay enterrado aquí es el arca de la alianza si esto es verdad será el lugar religioso más sagrado y si el arca de la alianza está aquí será el descubrimiento arqueológico más importante del mundo de acuerdo es roja es un arca pero si las pruebas le impresionan bienvenido al club las enrevesadas pistas de Phillips intrigan bueno más bien molestan a los cuidadores de las iglesias locales de vuelta en la iglesia de todos los santos de Barton Dasset recuerdan los murales que puede fueran o no pistas que nos dejaron los caballeros templarios bien pues no eran visibles en la época en la que el historiador amateur Jacob Cove Jones supuestamente descifró las pistas en 1890 me parece increíble que Graham afirme que en el siglo XIX Cove Jones encontró los murales de la iglesia tenemos pruebas fidedignas sobre la parroquia sobre su origen la fecha de este edificio disponemos de pruebas interpretadas por historiadores del arte sabemos que los murales se descubrieron en 1966 y la vidriera de la iglesia de Langley no hay pruebas de que Cove Jones se encargase la vidriera no hay nada aquí que no se encuentre en cualquier representación de la epifanía sobre todo el fénix en mi opinión es perfectamente normal creo que se pueden encontrar las respuestas del simbolismo de la vidriera desde el punto de vista de la fe cristiana desafortunadamente para Graham Phillips las autoridades locales no le permitieron excavar aquí de nuevo hemos llegado al final del camino la cuestión es si alguien escondió el arca ¿cómo es posible que algo tan poderoso glorioso y volátil siguiera escondido? a menos claro está que hubiera perdido sus poderes pero ¿qué sabemos de los poderes? ¿es posible explicarlo sin recurrir a lo sobrenatural? ¿y si descubrimos qué era el arca descubriremos pistas que nos lleven hasta su paradero actual? al final el misterio del arca de la alianza se reduce a sus sorprendentes atributos ¿por qué adoptó esa forma? ¿qué hacía que se moviera brillase volase incinerase y le diera a la gente terribles enfermedades? para los creyentes la respuesta es sencilla es justo lo que describe el antiguo testamento ni más ni menos una caja incrustada con oro construida para conservar los diez mandamientos y un lugar donde Dios podía presentarse aunque fuera de forma incendiaria sin embargo hay quien cree que los historiadores y las herramientas de la ciencia moderna pueden ayudarnos a entender el arca como un objeto o humano e incluso reproducir sus poderes algunos especulan con la idea de que lo que Moisés metió en el arca era radiactivo es una idea interesante ya que los que la abrieron murieron su presencia hizo enfermar a muchos les produjo terribles tumores y los sumos sacerdotes debían llevar ropas especiales para que no los matase por otra parte ya que la radiactividad no se descubrió hasta 3000 años más tarde cómo iba Moisés a saberlo o cómo iba a saber dónde encontrar rocas radiactivas hay otros que afirman que los poderes mortíferos del arca puede que vinieran de algo tan sencillo como la electricidad estática en 1915 Nikola Tesla un pionero de la electricidad e inventor prolífico planeó la idea de que el arca pudiera ser un condensador un mecanismo para almacenar grandes cargas eléctricas Richard Andrews investigador del arca evanista y periodista quiso comprobarlo y reconstruyó el arca contó con la ayuda de Garner Hirsch un técnico de laboratorio de física de Oxford es una construcción en sándwich hay una capa de oro y una de madera hablamos de algo que es eléctrico el experimento que estamos haciendo con el arca se basa sobre todo en la electricidad estática estamos intentando cargarla ¿lo intentamos? supongo que sí vale vale enciende la cinta ahora acelérala y enciende la fuente de alto voltaje aquí en la húmeda Inglaterra necesitan la ayuda de un generador para cargar el arca en los desiertos de Tierra Santa la electricidad se habría producido por la fricción de la lana y los dibujos de oro del arca oigo una chispa allá vamos si es muy interesante y entra por el oro maravilloso mira parece que le gusta la esquina creo que podemos demostrar que tiene carga y que puede trabajar como condensador es fantástico Andrews concluye que la capacidad de acumulación de energía estática del arca podría explicar la muerte de los sobrinos de Moisés que intentaron ofrecer un sacrificio de fuego al arca y del pobre Uza que simplemente alargó la mano para estabilizar el arca le dio una descarga y lo mató puede que la lana con la que la cubrían cargase el arca puede que estuviera cargada con 50 o 60 mil voltios y que cuando Uza la tocó le transmitiera la descarga con toda su fuerza al parecer y según la biblia Uza cayó fulminado 60 mil voltios son muchos voltios ya que nadie ha llevado una réplica exacta del arca al desierto y la ha frotado con lana y pieles la posibilidad de que fuera una batería gigante parece remota a lo mejor solo le dio una pequeña descarga y la historia fue creciendo a medida que la iban contando hasta el momento en que se escribió por supuesto la explicación nuclear de los poderes del arca al igual que la eléctrica se salta todos los razonamientos históricos al fin y al cabo la electricidad fue descubierta hace 300 años y no hace 3000 además para los arqueólogos bíblicos cualquier intento de explicar los objetos milagrosos con la tecnología actual es absurda que el arca era un condensador no veo por qué ¿es lo que dice la biblia? no la biblia habla de un objeto de poderes inexplicables no dice nada ni de un condensador ni de electricidad para Richard Andrews la naturaleza eléctrica del arca de la alianza puede ayudar a localizarla para él al igual que para muchos otros todos los caminos llevan a Jerusalén a lo largo de la historia la gente se ha aferrado a la posibilidad de que los sumos sacerdotes del templo tuvieran la picardía de haber escondido el arca bajo el monte en algún momento entre que deja de aparecer en el antiguo testamento y antes de que los babilonios quemase en Jerusalén en el año 587 a.C. la pregunta es ¿dónde la escondieron? tal y como apunta Richard Andrews debió ser difícil de ocultar vamos a suponer por un minuto que ocultaron el arca antes de la invasión en Babilonia ¿dónde la podrían haber guardado? para mover el arca del Sancta Sanctorum sin ser vistos debía de haber un túnel mi teoría y mi opinión es que el arca existe y que está dentro del templo del monte sin embargo los caballeros templarios fanáticos religiosos historiadores amateurs arqueólogos han excavado alrededor del monte con un fervor incluso obsesivo y no han encontrado nada más que un sistema de cañerías bastante complicado con el monte bajo el control de las autoridades musulmanas desde hace 13 siglos es poco probable que autorice más excavaciones sobre todo por los planes que los judíos fundamentalistas puedan tener para el monte aquí es donde la ciencia y la fe se separan con repercusiones apocalípticas el arca ya no tiene la capacidad de hacer daño a nadie pero la idea de que el arca pueda desencadenar un conflicto en Oriente Medio sigue ahí está esperando a que el pueblo de Israel le construye a la casa lleva dos mil años esperando y se le ha terminado la paciencia Gerson Salomón fundador del grupo fieles del monte del templo espera el retorno del arca de la alianza y los acontecimientos que lo acompañaran la reconstrucción del templo en su lugar original y la llegada del mesías el hecho de que requiera la destrucción de la magnífica cúpula musulmana de la roca no le preocupa en absoluto para preservar la voluntad de Dios sus compatriotas y él se preparan para recrear hasta el último detalle del templo preparamos las vasijas preparamos los planos del templo queremos tenerlos preparados porque sabemos que cuando Dios esté preparado no tendremos mucho tiempo Gerson Salomón tiene preparadas hasta las piedras angulares del tercer templo lo único que le falta es el arca de la alianza nos está esperando debajo del templo según Salomón el hallazgo del arca vendrá acompañado de la llegada del mesías y qué pasará con los musulmanes y su cúpula la cúpula de la roca y la mezquita deberán desaparecer del templo como lo haremos llegará un gobierno de fe a Israel que cogerá la mezquita y la cúpula las meterá en un sobre enorme y se lo enviará a la meca que es desde donde vinieron todo un gesto para la paz mundial según los expertos la destrucción de la cúpula sería el desencadenante de la tercera guerra mundial y todo esto por un objeto que los estudiosos no saben si existe o no creo que el arca de la alianza era un objeto real porque el libro del éxodo nos cuenta cómo la construyeron sus dimensiones que debía fabricarse con una madera concreta de madera de acacia y cubierta con hojas de oro parece que están describiendo un objeto legítimo no una abstracción era un objeto real hasta la fecha hasta la fecha no existen pruebas físicas de la existencia del arca no hay nada absolutamente nada que puedas señalar y decir lo ves el arca existió así que tras tanta obsesión excavación investigación luchas y agitación nos quedamos con una de las paradojas del arca de la alianza puede que siga siendo letal aunque no exista puede que más que cualquier enigma del antiguo testamento este esté destinado a seguir siendo un misterio de la alianza